Música Buenas noches tengan todos ustedes, los saluda su servidor Jesús Sánchez les duele más cordial bienvenido a una emisión más de este su programa de revista que tiene la firme intención de que conozcan más a fondo todos los deportes y también a sus principales protagonistas desde los niños que van empezando en la actividad física hasta las personas de la tercera edad y también los atletas de alto rendimiento que ponen el nombre de Jalisco y de México muy en alto a nivel internacional también con el apoyo a los equipos multidisciplinarios con las cápsulas de medicina deportiva también tecnología que año con año se va reforzando y va cambiando el beneficio del desarrollo y de la mejora de cada uno de los atletas a nivel nacional e internacional uno de los deportes que se ha convertido ya prácticamente en una tradición en Jalisco desde hace algunos años es el baloncesto a nivel profesional el estado es el único que cuenta con actividad durante todo un año primero con el circuito de baloncesto de la costa del pacífico posteriormente con liga nacional femenil y vendrá también la participación de astros en la liga nacional varonil en este momento se encuentra el conjunto de Jalisco realizando una primera campaña con altibajos se arrancó de buena forma cerrado no de la forma correcta la temporada regular en play-offs también han tenido algunos altibajos pero lo más importante en esta primera campaña es el análisis de las jugadoras, el desempeño y con un coach que sabe de qué estamos hablando en materia femenil después de dirigir a muchos equipos desde el tema universitario hasta la liga mexicana y con la participación también al ser el entrenador de la selección mexicana femenil hablamos de Jonathan Villegas el coach de astros que nos platicó de muchos temas en torno a la quinteta jalisciense no, mira, el equipo está contento yo creo que siempre el ganar, el estar en una final es motivante sin embargo, somos muy conscientes de que esta semana que tenemos, tenemos que mejorar muchísimo trabajar, pensar ahorita en lo que hemos hecho bien y en lo que hemos hecho mal nosotros como equipo para poder cambiar porque al día de hoy todavía no tenemos rival pero ya también con muchas ansias de conocer quién va a ser nuestro rival para empezar a plantear y planear el juego yo creo que somos un equipo que hemos pasado por muchas cosas en la trayectoria de la liga nos ha tocado tener lesionada, nos ha tocado ganar nos ha tocado perder, tener rachas buenas, tener rachas malas ganar por uno, perder por uno ganar por veinte, perder por veinte y esas cosas yo creo que pasan cuando tú te estás perfilando para algo grande porque al final de cuentas si esas cosas no pasan no estás preparado para llegar a las finales creo que en el momento de ahora estamos preparados con todo lo que nos ha pasado todas esas cosas las hemos visto positivamente y hemos trabajado para mejorarlas y es el porqué de que estamos en la final mira, somos un equipo muy largo somos un equipo que desde el inicio pensamos dos cosas la primera es sumar a las mexicanas que las mexicanas tuvieran minutos que las mexicanas fueran referentes en el equipo y dos, que las extranjeras vinieran a ayudar a las mexicanas yo lo hablé mucho al inicio de que nuestras extranjeras venían a sumar para el desarrollo del básquetbol mexicano y al día de hoy está pasando eso entonces no es tan fácil que alguien llegue nuevo y agarre ritmo o que tenga muchos minutos como ahorita lo está haciendo Alexis sin embargo Alexis sabemos que tiene una calidad enorme en el equipo vemos un juego donde tiene ocho minutos, once puntos que es una de sus virtudes y es por lo que está aquí con nosotros entonces hay que seguirle dando esas oportunidades que siga teniendo ese ritmo y que pueda sumar yo creo que estamos en el momento de que cualquier suma de cualquier jugadora es buena para que el equipo pueda llevarse victorias mira, son oportunidades son oportunidades que muchas veces a lo mejor uno como entrenador ve cosas negativas de chin, se me lesionó tal jugadora y no, no es así no hay que ver lo negativo hay que ver lo positivo es momento de sumar a una más creo que tienen calidad todas tienen calidad es por eso que están aquí todas están aquí porque las queremos porque sabemos de lo que nos pueden aportar pero a veces tienes que darles esa oportunidad a lo mejor al final de la liga fuimos un poco criticados porque al final tuvimos varias derrotas creo que fueron cinco de seis juegos al final pero sumamos, creamos, construimos y ahora tenemos un equipo donde si bien vimos los últimos juegos iniciamos con dos extranjeras en la banca y que pasa que al final voltear a tu banca y decir tengo dos extranjeras de calidad para poder, si viene mal el juego inicia mal o algo tengo algún cambio eso te da la vida hace poco lo platicaba con mis asistentes el decir oye, que sería genial tener una jugadora que pueda entrar al tercer cuarto que sea una jugadora top y que hasta el tercer cuarto entre para que te genere ese ritmo no está cansada y creo que ahí es cuando hablas de un equipo que juegue en conjunto entonces ahora nosotros lo estamos viviendo lo estamos haciendo hay que seguir apostando en eso porque vienen juegos complicados vienen una serie de juegos muy seguidos y yo creo que el que tenga más rotación puede tener un planteamiento más agresivo es difícil por la gente que a veces no lo entiende o no lo comprende el cómo hacerlo pero es muy sencillo o sea, yo aquí tengo gente que me ayuda tengo a Alex Haro tengo a Christopher Gutiérrez que me atrevería a decir yo que si el día que yo no esté ellos podrían dirigir cualquier equipo profesional de la liga tienen esa capacidad yo creo que igual o mejor que la que tengo yo y cuando uno de entrenador se rodea de gente con capacidad se aprende a escuchar aprende a gestionar el decir oye, tienes buena idea la vamos a tomar y vamos a ir a veces tenemos miedo a que y lo he vivido esta temporada me lo han dicho es que tus asistentes toman mucho protagonismo pues es que eso es lo que quiero eso es lo que quiero vienen a ayudarme vienen a decirme una idea diferente a la mía para que dos cabezas piensan mejor que una y claro nos metemos a la oficina y peleamos mucho porque queremos lo mejor para el equipo entonces eso ayuda y lo mismo me pasa en mi universidad en mi universidad tengo gente con capacidad tengo gente que sabe trabajar en la línea que queremos y al momento de que yo llego pues ya es muy es muy fácil gestionarlo yo creo que eso falta mucho en México el poder unirnos como entrenadores el no estar peleados el decir te escucho aprendo este te escucho porque piensan que aprender es solo lo bueno y claro que no te escucho no me gusta y también aprendo porque a lo mejor no lo voy a hacer y eso es que el entrenador siempre tiene que estar pensando en aprender pensando en adquirir conocimiento yo creo que la liga está muy avanzada a lo que creíamos creo que si no nos ponemos a trabajar nos va a rebasar tanto a los entrenadores como a los árbitros como a los directivos como a la jugadora mexicana creo que es una gran oportunidad para empezar a trabajar y mejorar si nos quedamos sentados en nuestros labores la liga nos va a rebasar y posiblemente veamos entrenadores extranjeros veamos árbitros extranjeros y posiblemente pocas mexicanas en minutos en la cancha por eso es momento de trabajar es momento de sumarnos a trabajar aprovechar la oportunidad creo que los dueños y la liga están haciendo un buen trabajo al traernos esta oportunidad ahora es cuestión de nosotros trabajar para mejorar estamos de regreso en Al Máximo llegó el momento de sacar la ropa deportiva activarnos ponernos también los tenis y poner el balón colocarlo también para practicar estas cápsulas que nos prepara el profesor Bejines recuerden que hay que realizarlas en casa con un espacio considerable si es mucha la distancia que se presentan en estas cápsulas podemos hacerlo y acoplarlo a lo que nos pueda permitir la cochera y hacia la sala el cuarto poder acoplarnos con la familia si tienen allá los niños porque también es importante no solamente estar haciendo ejercicio en familia para los chavos que quieren empezar en el balompié son también importantes estas cápsulas para que puedan empezar a desarrollar mayor flexibilidad y sobre todo talento con el balón y ahí con los padres de familia vamos con esta cápsula que nos preparó el profesor Bejines hola que tal espero que estén muy bien el día de hoy nuevamente la unidad deportiva polvorín su amigo de siempre profesor Carlos Alberto Bejines en la actividad del crossfoot recordarles que es una actividad en la cual vamos a trabajar todo nuestro cuerpo con base o auxiliándonos con la pelota en esta ocasión vamos a realizar un trabajo técnico totalmente técnico pero vamos a arrancar con un trabajo de calentamiento obviamente siempre es un previo ya hicimos movimientos de vamos a hacer ahorita un previo a tomar el balón estamos de acuerdo bueno pues vamos a comenzar damos inicio al trabajo listas listos ok arrancamos con el primero listo va vale arranco eso aquí la importancia del trabajo siempre es el desplazamiento con y sin balón recordando que cuando estamos trabajando estamos en la actividad 100% ya en cancha se dice que en ocasiones el el compañero que no tiene balones es el más importante si hasta el segundo Toño obviamente porque ahí son 5 recordando que los fundamentos básicos es la conducción la recepción y el golpeo ahorita en esta ocasión o por este momento estamos trabajando lo que es básicamente el calentamiento previo a estamos ubicando tiempo y espacio para lo que sigue vale es importante que se dé cuenta que es lo que vamos a hacer y hasta donde lo vamos a realizar son distancias de 5 a 8 metros en los cuales se le va a exigir al jugador obviamente con base a las cualidades recuerde y tenemos que tener el entendido de que obviamente tenemos jugadores que si realizaron la actividad de fútbol a temprana edad muchos no lo realizaron obviamente algunos ya les gustó con base a lo que han estado viendo en unidades deportivas en escuelas en actividad como tal así que nunca es tarde para poder aprender ¿sale? así que seguimos trabajando así como lo están viendo fuimos al primero fuimos al segundo y regresamos al tercero ¿sale? ¿lista? Vaneve agarrando balón falta Don Toño nada más que termine ahí eso Partaco tomamos balón ahí está el balón tomamos Chuy tomamos balón Fer todos los que estén los primeros de cada fila comenzamos hacemos conducción recordando la conducción con parte externa para corregir utilizamos la interna ya sea derecha o izquierda y tocamos con parte interna al compañero de este lado después de tocar hago un pequeño cambio de velocidad y me incorporo a la fila ¿listo? va vámonos conduzco piso doy vuelta en corrección toco es un pequeño cambio de velocidad y me incorporo otra vez vamos a la primer fila Vane Emiliano Espartaco cuando les vuelva a tocar vamos a la segunda eso recuerde que sobre todo una buena conducción el balón tiene que ser amigo de nosotros en todo momento el golpeo tiene que ser firme que le llegue al compañero para que él de una u otra manera se le llegue a complicar digo yo aquí es donde tenemos que trabajar la corrección como tal recordando obviamente que si no nos equivocamos obviamente nunca nos vamos a aprenderlo como tal así que aquí prefiero que se equivoquen prefiero corregir aquí a tiempo para cuando estemos en el partido ya sea amistoso u oficial no tengamos ese detalle y poder obviamente hacer las lo mejor de las cosas no allá que estemos en la en la actividad va seguimos entonces con una buena conducción con un buen golpeo vamos a la tercera ahí abané eso eso cuando vuelva a tocar ahí paramos sigo esa buena abané buen golpeo eso parte interna para recepcionar buena conducción con parte externa eso vamos de menos a más de menos a más hacemos la conducción va implementándole más velocidad ahí paramos espartaco ahí paramos espartaco ahí paramos ahí paramos ahí paramos ahí paramos sigo Pablo sigue Ari eso ok toca toca eso ahí paramos ahí paramos ok regresamos igual en conducción al centro de nuestro de nuestro espacio recordando que tenemos una callecita aquí que hay que respetar y hay que hacer una buena un buen golpeo para que llegue con el compañero ahora fíjese bien vamos a hacer vamos a arrancar sin balón arranco sin balón doy vuelta mi compañero me lo tira que está detrás de mí y yo hago la recepción y voy al segundo arranco sin balón hago el ejemplo voy doy vuelta vuelta eso recepciono voy en conducción piso y aquí golpeo pac y me voy por fuera mi compañero sigue y lo volvemos a hacer hay alguna duda listo va sin balón sin balón vuelta pídelo eso hago la conducción eso piso y golpeo y vuelvo por un costado eso para no interferir ahí eso ahí doy vuelta recepciono doy vuelta me tengo que llevar el balón Toño está bien está bien está bien se fijan es lo importante aquí de la equivocación aquí volvemos a corregir eso Mileno otra vez Mileno otra vez no pasa nada siga 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 otra vez Toño no pasa nada corregimos vente Toño sin balón vente sin balón eso doy vuelta pídelo eso conducción ven ven conducción conducción esa es eso ahí para piso ahí toco y listo buena chocan a Toño buena sigo venga eso lo importante es la corrección que quede claro que el objetivo se cumpla siempre en cada actividad en cada momento que se cumpla el objetivo de lo que vamos a hacer eso eso dale sigo dale sigo eso ahí toco ahí me muevo listo una más y paramos eso bueno recordándoles que esta actividad es para todas las personas recordándoles que tengo alumnos desde tal edad hasta tal edad no importa como tal lo que necesitamos es tener la intención de hacerlo les pido de siempre a su amigo y servidor profesor Carlos Alberto Begínez en la actividad del crossfoot hasta luego regresamos al máximo la actividad de los leones negros de la universidad de Guadalajara está en proceso en este torneo apertura 2022 de la liga de expansión debutaron con empate ante alebrijes de Oaxaca en el estadio Jalisco este domingo estarán enfrentando a los salteños de Tepatitlán a las 9 de la noche en una jornada más la segunda ya de este certamen y uno de los jugadores que continúa que se mantiene en este proyecto es precisamente Juan de Alba un jugador de los demás de experiencia y ahora ante la salida de Paul Belón a los Esmeraldas de León es un jugador que será clave para el funcionamiento defensivo de Alfonso Sosa y para la comunicación que pueda darse con los canteranos de la Universidad de Guadalajara es el elemento líder recordemos que una de las bajas desde el torneo anterior es también la de Rodrigo Godínez no tendrá actividad también es otro jugador que se va a la primera división dos de los centrales que tuvieron actividad el pasado torneo ya no tienen actividad con los melenudos la confianza específica está en la experiencia de Juan de Alba desde ahí inicia el ataque de los melenudos y el poder también el coordinar el trabajar con los guardametas con Felipe López y con Salim Hernández que también está buena la competencia platicamos con Juan de Alba de muchos temas sobre todo del trabajo defensivo de cómo está el conjunto melenudo para afrontar este presente torneo Apertura 2022 y esto fue lo que nos comentó un poco intensas intensas y con mucha ilusión del comienzo de este nuevo torneo nos quedamos con la espinita del torneo pasado de dar ese paso y en este venimos con toda la ilusión de darlo Sí, yo creo que fue una grandiosa pretemporada el trabajo físico estuvo a tope y en lo táctico como lo mencionas en los partidos de preparación fuimos afinando los detalles que se iban presentando en los entrenamientos y yo creo que vamos a llegar de la mejor manera Claro, siempre es muy importante la confianza del técnico y mantener más que nada el plantel se va a ver reflejado en cada jornada que disputemos pues demostrar lo que se hizo en toda la pretemporada y también demostrar como les mencioné que vamos a dar ese paso que nos hizo falta el torneo pasado ¿Pinta para un partido en la previa con el partido de la jornada el líder y el sublíder tal vez no les fue como esperaban a los dos en Liguilla pero por lo que hicieron el semestre pasado prometen el partido como por el marco por el día por la hora incluso estaba a la media de la noche Sí, claro va a ser un partido muy ríspido donde yo creo que tanto ellos como nosotros vamos a dejar todo en la cancha y nosotros con la calidad que tenemos vamos a sacar a flote Pues claro que se plantea se plantea el perder los menos partidos posibles tanto en casa creo que como lo mencionas fue lo que nos hizo falta pero nosotros siempre estuvimos mentalizados para darle vuelta a la página así nos vaya bien en casa o de visita tenemos que plantarnos bien para el siguiente partido No, pues ya más integrado con el equipo con pues prácticamente con todos ahí se va a ver reflejado la confianza y el trabajo de la pretemporada que se hizo Sí, claro gracias a Dios ya los conocía y pues ahí los fuimos integrando poco a poco y yo creo que vienen muy bien a sumar Pues yo creo que va a ser complicado creo que no hay no hay torneo fácil ni hay partido fácil tampoco ellos van ascendiendo uno deportivamente y el otro pues comprando la franquicia pero son equipos que van a dejar todo van a van a venir a demostrar el por qué están ocupando una plaza en expansión yo creo que nada más que nada pasa por concentración fueron temas de desconcentración que tuvimos pues eso se trabaja día a día y lo hicimos toda esta pretemporada para que no vuelva a pasar esos detalles que nos estuvieron pasando Sí, claro yo creo que les viene bien para ellos les viene bien la continuidad que estamos mencionando porque en base a eso pues creo que van a tener un mejor desempeño a diferencia del torneo anterior por lo menos se vio más segura la defensiva ante el conjunto de alebrijes muchos errores el torneo anterior que le costaron no solamente goles a la Universidad de Guadalajara en los compromisos como local también le costaron partidos le costaron resultados y ahora tendrá que ser también una aduana bastante considerable el Estadio Jalisco si el equipo universitario aspira a clasificar no solo a la liguilla como se ha presentado en los últimos torneos donde Leone Negros ha terminado su participación en los cuartos de final ahora la meta con la llegada de Miguel Vallejo y de Oscar Ray Villa es aspirar a por lo menos semifinales y ya de ahí dependerá mucho del funcionamiento que se presente de este conjunto que comanda Poncho Sosa para determinar si pueden ser un contendiente al título pero también hay que destacar una parte el conjunto de Leones es de los que menos promedio de edad tienen la muestra clara y está no es el primer jugador Paul Belón que de Leones Negros canterano se va a la primera división ahora con el conjunto Esmeralda se han dado muchos casos así de jugadores que militan en esta liga de expansión lo que era liga de ascenso y también primera A en algún momento que pasaron por las filas melenudas y participaron con conjuntos de la primera división una gran cantera la que tienen los melenudos y han formado una gran estrategia y sobre todo un gran equipo en el renglón de los equipos de divisiones menores para que se tenga un desarrollo considerable y lleguen ya a esta categoría con un mejor desempeño un mejor trabajo para que lo único que puedan brindarle a esta categoría sea la experiencia y los minutos para Alfonso Sosa pero también eso es fundamental la juventud y el dinamismo que se puede ofrecer con elementos como Carlos Baltazar algunos otros jugadores que tienen también su primera participación su primera actuación el caso de Daniel García también otro de los elementos canteranos que buscará minutos y buscará consolidarse como titular hacemos una pausa regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en al máximo el apoyo para cualquier deportista es determinante para obtener resultados ya sea a nivel local a nivel nacional o a nivel internacional pero no solamente el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo el CODE Jalisco otorga apoyos para los deportistas también el Consejo Municipal de Zapopan en materia deportiva otorga un plan de becas tiene ya algunos años este plan de becas ahora para la presente administración se duplica el presupuesto en cuanto al apoyo a los atletas a tres millones y tendrán ahora la posibilidad muchos de los deportistas que no tienen becas en otros entes como puede ser la CONADE o el mismo CODE Jalisco de acercarse al Comude para recibir un apoyo para eventos ya sea nacionales o internacionales platicamos con el encargado precisamente de este plan de becas del deporte en Zapopan Jorge Sandoval quien nos explica de qué forma se entrega el apoyo y de qué forma pueden acercarse también para recibir este recurso por parte del Ayuntamiento Zapopan Mira este programa surge a partir del primer año de la administración de Pablo Lemus fue una iniciativa del señor José Franje que es nuestro actual presidente el amante del deporte y viendo la necesidad de que la gente de Zapopan participa mucho en eventos deportivos y que hay trascendencia dentro de los mismos con calidad pues ahora sí que en primer lugar Zapopan se ha posesionado mucho en este renglón genera un sistema de becas de apoyo para este tipo de deportistas pero con ciertas limitantes una de ellas que sean zapopanos porque el Comude es Zapopan que reúnan una serie de requisitos de inscripción se hace una valoración de su rating deportivo y se analizan dentro de un comité para su posible aprobación y determinar el monto de apoyo de él te comento que hemos tenido una serie de disciplinas que hemos estado apoyando tanto femenil como varonil pero más allá de esto no nos quedamos limitados en edades porque tenemos infantiles hasta gente adulta hubo una persona que fue máster en carreras cercano a los 80 años de edad y ha habido jovencitos de 10, 12 años en ajedrez porque también es un deporte ciencia tienen un apoyo también por parte del comité de becas lo más importante para mí y me orgulloso que cuando llega una solicitud de apoyo de la gente para los paralímpicos bienvenidos tenemos grandes deportistas paralímpicos que han sido ganadores tuvimos representación en los últimos Juegos Olímpicos de Japón y con buenos resultados hay compañeros que pertenecen aquí en la administración municipal al comude que también por ejemplo en el domingo que hubo carreras una compañera de aquí sacó el primer lugar en su categoría y segundo a nivel general dentro de las competencias y todo esto ha sido ha ido creciendo la bolsa inicial con la que empezamos este proyecto fue de un millón un millón y medio el dinero claro es escaso pero quisimos empezar a probar un poquito de lo que era el apoyo en estos deportes el señor Juan José Afrayé viendo que el programa realmente estaba funcionando entrando a ir la administración duplicó ese apoyo ahorita tenemos tres millones de pesos en bolsa para poder dispersarlo entre los distintos apoyos en este año hemos sesionado tres veces hemos otorgado un promedio de dos millones cuatrocientos cincuenta y seis ya vamos casi acabándonos la bolsa pero todavía nos falta una sesión más le digo dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y tres es lo que llevamos erogado hasta el día de ayer que fue la última sesión que tuvimos del comité de becas se presenta una tablita a los integrantes en donde viene el nombre de la persona la solicitud que ingresa la disciplina que está participando sus logros deportivos que ha tenido a donde va a competir las fechas el monto de lo que él solicita este para el apoyo aquí también quiero hacer un paréntesis si son eventos locales pues hay una limitación de hasta cinco mil pesos o sea lo cual es lo que viene siendo inscripción material alguien que requiera los tenis algún uniforme en especial hasta cinco mil si es nacional el monto de apoyo llega hasta los diez mil pesos eso incluye viáticos de hospedaje alimentación la inscripción al evento y pues algo se le ayuda y si es de carácter internacional el monto puede ascender hasta veinte mil pesos es importante decirte que si esta persona tiene tres eventos durante el año en los tres eventos se evalúan y en los tres eventos es posible que se le apoye si tiene uno solo uno solo otra cosa que quisiera también aclarar es que si tu evento que solicitaste se está próximo y metiste a su solicitud y no fue no alcanzó a entrar en el comité de becas para ser aprobada para el apoyo pues te pedimos que tú hagas tus gastos pero hazlo vía reembolso la recuperación del monto que puede ser susceptible de apoyo entonces esto a veces los deportistas dicen no pues ya fue el evento ya para qué sí pero si tú metiste la solicitud previa al evento y te vas y no te alcanzamos a entregar ese apoyo económico porque haya sido por las cuestiones administrativas de una semana que no salió el cheque o la transferencia pues tú sabes que a tu regreso compruebas el gasto y ese dinero lo vas a recuperar este tema fundamental del apoyo que los atletas tienen que preocuparse específicamente por le dar un desempeño y no por la cuestión del apoyo ojalá y más autoridades poco a poco se va insumando a este tema de apoyos patrocinadores inclusive para apoyar a los diferentes deportistas que dan los resultados a nivel internacional hay disciplinas como es el caso de clavados que México es potencia el caso de taekwondo otros deportes en el que nuestro país es un referente a nivel internacional el boxeo no se diga muchos de estos exponentes dan el salto al profesionalismo y el tema de apoyarlos es fundamental para dar ese seguimiento en el renglón amateur y posteriormente ya tener ese crecimiento y esos resultados destacados en el deporte a nivel profesional y es también siempre el apoyo de los padres de familia es el principal promotor del atleta son los que entregan todo y les brindan lo necesario para estar presentes en cada uno de los resultados pero también hay que recibir de otra manera el apoyo para desarrollarse en cada una de las disciplinas y sobre todo tener crecimiento porque muchos de esos deportistas dejan el deporte a pesar de tener condiciones por estar olvidados en la participación internacional y recordemos que hay disciplinas que dan clasificación por ranking ocupan los eventos a nivel internacional para lograr la clasificación ahora ya a Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro requieren de las unidades como es el caso de badminton últimamente también el tiro deportivo está el caso de tiro con arco que son eventos que otorgan clasificaciones por ranking al igual que la gimnasia y otras disciplinas hacemos una pausa regresamos con mucho más aquí al máximo regresamos al máximo y vámonos ahora con otra de las activaciones que tenemos para ustedes relájense si están estresados tómense un tiempo para conocer su cuerpo para reflexionar de muchas situaciones relajarnos olvidarnos de todos los problemas que tenemos en nuestros días y a practicar yoga con la maestra Adriana que cápsula a cápsula nos presenta diferentes maneras de trabajar las lesiones los problemas que tenemos en el cuerpo y que no encontramos la forma de poderlo sacar de que nos quiten también ese pendiente que tenemos o que no nos deja estar al 100% en el trabajo o inclusive con nuestra familia el poder jugar con los hijos pero ahora que nos preparó Adriana vámonos con la cápsula hola otra vez estoy contigo en esto que va a ser muy interesante esta pelotita y esta cobija y la silla va a ser nuestro material del día de hoy y el tema hoy es piso pélvico cuestiones también de próstata inflamada también problemas de retenciones de avias urinarias y lo más importante también puede ser una secuencia muy interesante para mujeres que están antes de dar a parto estamos hablando de entre el séptimo y el octavo y el noveno mes claro siempre y cuando no tengas riesgos de aborto y también puede ser muy útil para después del parto definitivo estos ejercicios deberían de estar prescritos para mujeres después del parto porque los músculos del piso pélvico se elongaron y ahora necesitamos restaurarlos y regresarlos a su lugar y además fortalecidos fíjate bien vamos a poner la pelota y enseguida vamos a poner la cobija ok ahí está este va a ser nuestra base ok yo voy a entrar muy hábil pero todo igual puedes entrar por aquí paso mi pierna y voy a quedar con las piernas abiertas y la pelota va a entrar en la cavidad del piso pélvico ok quiero que para esta secuencia ubiques dos puntos el pubis y el sacro ok esos dos puntos van a ser solamente referencia para que podamos hacer nuestra secuencia lo mejor posible va a ser va a ser una secuencia que también sirva para estimular el último fragmento del intestino grueso esto es cuando haya un problema de estreñimiento ya un poquito crónico puedes hacerlo también te va a ayudar el primer ejercicio es me posiciono sobre la pelota y empiezo a hacer unos giros en balanceo sobre ella atrás no te quedes corto adelante ¿qué quiere decir eso? que no hagas tus movimientos muy chiquitos porque así va a ser tu terapia muy pequeña alarga tus círculos vamos a un lado entro estoy en el sacro el sacro está enterradito en la pelota me voy a un costado entro a nivel del pubis hacia adelante regreso eso vamos a hacer lo mismo pero en esta ocasión vamos a contraer los músculos del piso pélvico dices ¿cuáles son esos? ok cuando vayas tú al baño procura ser muy consciente arrojas el primer chorrito y acortas o cortas el chorro los músculos que sientas que van a cortar ese chorro esos músculos son los del piso pélvico y son los que necesito que contraigas aquí apriétalos apriétalos sé consciente apriétalos y vuelves a hacer los circulitos con los músculos pélvicos contraídos adelante adelante a un lado atrás a un lado adelante atrás puedes hacerlo unas 10 veces en casa te posicionas en tu centro ahora vamos a hacer movimientos hacia adelante hacia adelante hacia adelante y fíjate la cadera va a entrar como si quisieras que el pubis tocara el balón aprieta los músculos del piso pélvico regresas al centro y luego haces un giro desde la cadera y el hueso del sacro y el coxis entran a tocar la pelota adelante todo el tiempo contrayendo tus músculos del piso pélvico atrás adelante dicen dicen los hombres estos no son para mí te equivocas estos ejercicios sirven mucho para desinflamar próstata para prevenir también cáncer en la próstata adelante atrás contrayendo músculos del piso pélvico quedo en el centro elevo inhalo contrayendo músculos inhalo profundo exhalo me balanceo hacia la izquierda y la pelota va a quedar en el glúteo o donde empieza el glúteo derecho regreso al centro y me voy al otro lado atrayendo procurando contraer los músculos y quedo al centro tómate tu tiempo en casa hazlo repetidamente muy lentamente conscientemente para que la terapia produzca sus resultados y claro eso sea todo ejercicio tiene que ser regular estos ejercicios por ejemplo los puedes procurar unas tres veces a la semana si tu problema es de incontinencia si tu problema es de inflamación si tu problema es de estreñimiento puedes hacerlo en casa unos tres veces sin pendiente bueno y eso es todo por hoy te veo en la siguiente cápsula hablando de ejercicio para la salud respiren relajen y ahora con esta participación ya pueden presentar una mejor relación inclusive con la familia en casa después de este momento para relajarnos inviten a todos es el objetivo que tenemos aquí en el programa si están sus hijos sobrinos en casa involúcrenlos todos lo pueden hacer desde su hogar inclusive las personas de la tercera edad pueden practicarlo tiene muchos beneficios para las personas de la tercera edad el practicar yoga y el poder estar con una respiración constante el conocer cada una de nuestras partes del cuerpo y también cada una de las activaciones que tenemos para ustedes yoga fútbol con ansillunes gimnasio el caso también de fútbol hay que también el poderlas acoplar a una dieta saludable no solamente es el ejercicio no solamente es la preparación física también ayuda mucho el tener una dieta balanceada manejar una buena alimentación para poder estar sanos estar saludables para cada uno de nuestros días hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en al máximo ya platicamos de este programa de becas que tiene el comú de zapopan platicamos con otra de las partes fundamentales uno de los ejes importantes que tiene este proyecto y también todo el comú de zapopano se trata de con y olmos quien habló de este proyecto pero también de la actividad y de todo lo que se presenta en el municipio para las próximas fechas recordemos que vendrán cursos de verano vendrá la pausa en el tema escolar y los niños también requieren el estar en actividad tienen diferentes deportes el municipio de zapopan para ofrecer a todos los niños también a las personas de la tercera edad que fue lo que nos platicó con y olmos vamos a escuchar sí mira precisamente en la sesión que tuvimos el día de ayer están nuestros super bomberos nuestros superhéroes Alejandra Elizabeth Ávila que va en las fechas del 22 al 31 de julio a representarnos en Holanda está también Irving Adrián Gallo Ramírez al mismo evento él es primer lugar medalla de oro varonil 18 a 29 años tenemos también en otro rublo a Diego Macías zapopano que acaba de ganar los Juegos Nacionales pues últimamente han acudido bastante se les ha dado ya el apoyo a algunos aparte de las becas que nosotros le damos a ellos les ofrecemos nuestras instalaciones para que hagan sus entrenamientos de preparación instructores por parte de Comud estamos abiertos para que ellos tengan esta facilidad también de prepararse estamos muy repartidos vamos desde los niños jóvenes adultos y hasta adultos mayores entonces yo creo que en porcentajes estamos igual mira que bueno que tocas el punto estamos ya por iniciar inscripciones iniciamos inscripciones el 4 de julio los cursos van a abarcar del 25 de julio al 12 de agosto incluso en estos cursos tenemos invitaciones para que hagan exhibiciones nuestros super bomberos policías las exhibiciones caninas son cursos deportivos van desde los 6 hasta los 13 años y en esta ocasión tendremos dos sedes en Zapopan que es la unidad de polvoril y la unidad de paseos del sol en el tema de box del gimnasio en el tema de natación están participando mucho también precisamente para eso para prepararse para competencias que tienen ellos invitaciones ya el viernes pasado acabamos de tener una competencia de natación en el programa de adulto mayor y es sorprendente ya la participación ya como volvimos estaban ansiosos ya de regresar y prácticamente en todas las actividades activación física sus clases de danzón natación ya estamos casi un 100% es activación física el cachibol que la gente lo disfruta muchísimo bailes todo tipo de bailes danzón cumbia tenemos un instructores preparados para todo este que más tenemos incluso ya se están en polvorín abrimos la opción también de que tengan gimnasio de que tengan karate en defensa personal definitivamente parques zapopan y polvorín aunque en la cuestión de adulto mayor si tenemos varias unidades con ciertos horarios ya establecidos que se les ofrecen sus sus actividades para las personas con discapacidad tenemos desde niños hasta adultos este incluso los cursos de verano los vamos a hacer inclusivos van a poder entrar este niños con discapacidades los escenarios con mayor actividad durante todos los días en zapopan son el parque de las y los niños también el parque zapopan la participación también en la unidad el polvorín donde prácticamente están concentrados gran parte de los deportes pero está la estrella y muchas unidades más donde se puede practicar cualquier actividad física sobre todo natación está también la actividad como ya escuchábamos de nuevos deportes donde se pueden involucrar las personas también de la tercera edad para que puedan estar bien en el tema de salud practicando ejercicio practicando las diferentes actividades que tiene el municipio en materia deportiva vamos a darle a conocer nuestras redes sociales para que puedan estar en comunicación con nosotros denuncien al jugador del barrio también nos digan qué cápsula qué deporte mejor dicho les gustaría seguir en estas cápsulas de cómo se juega para analizar más a fondo los deportes y ya que se presente algún evento deportivo puedan explicárselo a sus niños puedan explicárselo a cualquier persona y disfrutar de otra manera esta clase de espectáculos también medicina en el deporte alguna lesión algún problema para que los expertos puedan explicarlo y la mujer en el deporte que es parte fundamental para la participación a nivel internacional de México aquí tiene un papel protagónico la mujer al igual que el jugador del barrio para que puedan denunciar a ese atleta que tienen a un costado puede ser su papá puede ser su abuelito puede ser su tío inclusive hasta su hermano o su hijo que destaca en las unidades deportivas y en la actividad de los municipios en zona metropolitana en Twitter estamos a través de arroba canal 44 TV con el hashtag al máximo para que pueda mandar ahí su comunicación estar en contacto con ustedes cualquier duda estamos ahí a su disposición en torno al programa pueden seguirnos también a través de Facebook para que manden ahí sus mensajitos canal 44 TV y sobre todo también que atleta les gustaría que platicáramos con él para conocer más los deportes y también el conocer la opinión de esta clase de atleta si tienen algún niño que esté practicando cierta disciplina cuál es su referente cuál es su ídolo para poderlo traer aquí y sobre todo que pueda expresarles sus inicios y pueda ser un referente para todas las futuras generaciones en materia deportiva que talento en Jalisco hay y de sobra la prueba más clara es los títulos que tiene Jalisco a nivel nacional eran 20 se termina el año anterior con esta primera edición de los Juegos Nacionales con ADE para muchos exhibición para otros no pero se termina con esa hegemonía que tenía el deporte a nivel nacional de los atletas azul y oro jaliscienses y ahora empieza una nueva época una nueva etapa en estos Juegos Nacionales con ADE talento hay pero también hay que aprovechar para llevarles la opinión de los expertos y que conozcan también más a fondo estos deportes y si no es por el lado de la natación lo conozcan a través del programa por otra disciplina y también tengan el conocimiento de donde poder practicar cada uno de los deportes en sus municipios hemos llegado al final del programa que tengan una excelente noche recuerden que tienen una cita con nosotros aquí a través de Canal 44 lunes y jueves y a disfrutar de toda la actividad de los deportes